Gracias, Presidenta. Señora Vicepresidenta, me va a permitir un segundo porque lo que ha hecho hoy el señor Casado con el asesinato de Laura Luelmo es absolutamente infame. Es como si los vendedores de armas, cada vez que hay un asesinato, recomendaran que todo el mundo llevara pistola y basta ya, déjenos en paz a las mujeres, déjenos en paz, porque no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisable. Lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten, antes de que nos maten. Basta ya, señor Casado. Basta ya. Basta ya. Gracias. Señora Vicepresidenta, la gente de nuestro país ve como cada día se están vulnerando los derechos laborales a consecuencia de la reforma laboral del 2010 y del 2012. Y también cómo se están vulnerando sus derechos sociales, como el derecho a la vivienda. Díganos qué va a hacer el Gobierno para acabar con estas vulneraciones. Muchas gracias. Señora Vicepresidenta, adelante. Gracias, señora Presidenta. Señora Belarra, gracias. Muchas gracias por haber consumido parte de su tiempo en esa defensa de la seguridad de las mujeres, donde la derecha ha hecho nunca nada, recurrir todas las leyes de igualdad con las que las mujeres nos hacemos respetar en este país. Muchas gracias. Señora Belarra, me preguntaba en futuro y yo le quiero hablar en presente. Hemos tomado durante estos meses muchas medidas importantes para restañar los destrozos en la igualdad, fundamentalmente en las políticas sociales y en las políticas laborales. Hemos hecho un plan por la dignidad del empleo que nos ha permitido recuperar 47.000 contratos de trabajo de la temporalidad. Hemos puesto en marcha un plan de choque contra el desempleo de la gente joven. Hemos recuperado la universalidad de la sanidad pública. Hemos mejorado las pensiones de seguridad que afectan fundamentalmente a las mujeres. Lo hemos hecho con ustedes. Lo hemos hecho con el diálogo constante con todos los sectores que en este país entienden que España es la vida, la calidad de la vida de la gente. Y vamos a subir el salario mínimo interprofesional en un acuerdo con ustedes a 900 euros que menos para que la dignidad de España sea la dignidad de la gente. Así que eso es lo que vamos a seguir haciendo en el futuro y lo que hemos hecho hasta aquí en muy corto plazo de tiempo. Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, la verdad es que ustedes nunca han querido reconocer que se equivocaron, y yo creo que se equivocaron con la reforma laboral del 2010, pero sí que es verdad que ustedes se han comprometido decenas de veces a derogar completa la reforma laboral del Partido Popular, una reforma laboral que básicamente es una auténtica barra libre de crear empleos basura, empleos que en España no duran de media ni dos meses. Ustedes lo saben, y ahora dicen, hemos escuchado muchas veces, que no hay números para derogar completa la reforma laboral del Partido Popular. Y, sin embargo, le tengo que decir que la hemeroteca le lleva a la contraria porque hace justo dos años su compañero de bancada, el señor Simancas, aprobaba aquí una iniciativa para derogar completa la reforma laboral del Partido Popular y eran exactamente los mismos números que hay hoy aquí. Así que los números sí dan, igual que dan las mayorías para igualar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras subcontratados a las condiciones laborales de la empresa principal, sobre todo para que las Kellys, los trabajadores camareros de cáterin o las limpiadoras de hospital no lleguen a cobrar, como están cobrando actualmente, ni el salario mínimo interprofesional. Así que llevan ustedes gobernando seis meses y creo que este Gobierno tiene que empezar a demostrar ya que hay cambios para que España precisamente lo sienta. No puede ser que ustedes aprueben un Real Decreto de Vivienda y se dejen fuera la medida más importante para regular el precio del alquiler, que es precisamente el poder declarar una zona tensionada donde se limite el precio del alquiler. Eso es fundamental. Muchas gracias.